Cuando inspeccionamos, el juez nos ordena que implementaremos medidas de apremio en caso de que fueran necesarias, por lo cual al momento de la visita determinamos como autoridades ambientales que la medida de apremio era precisamente generar una suspensión de actividades para efecto, lo cual significa que no pueden entrar más animales a la granja y que se implementen a la brevedad todas las medidas de mitigación de los impactos que ahí estaban desarrollándose por omisiones al proceso de impacto ambiental en la implementación de la granja y en su caso pues que presentaran las acciones correctivas que puedan ser necesarias o derivadas o integradas a parte de su proceso para que esto pueda realizarse de la mejor forma posible. El estatus del proyecto ahorita es que ellos ya se han acercado a presentar finalmente sus alegatos a este proceso y a este dictamen y a los cuales nosotros hemos observado también algunas mejoras técnicas.